Walter, bienvenido a este medio de comunicación y cuéntanos acerca de esta nueva producción que estás llevando a cabo con No te pertenezco. Bueno, No te pertenezco es mi segundo sencillo, es una producción de Sammy Wilson, una salsa muy urbana, fusionada con el hip hop, de una letra muy bonita también. Pues lo que yo quería resaltar con esta canción era como volver a traer esa salsa de antes, esa salsa de antaño a los tiempos de ahora, como fusionarla con el hip hop y bueno, ha sido una propuesta bien bonita, ha tenido buenos comentarios, buena aceptación y bueno, estoy muy contento con lo que está pasando con la canción. ¿Qué sigue ahora para tu carrera, Walter, con esta promoción de este disco? Bueno, ahorita viene mucho trabajo, mucha promoción, muchas giras, muchos conciertos, gracias a Dios y bueno, seguir siempre trabajando, haciendo canciones y llevando alegría a la gente siempre. Para todos los seguidores de esta revista, ¿cómo suena esa canción No te pertenezco? ¿Una cabelazo o qué? Sí, señor. No te pertenezco ya, ni tampoco me hace falta, debería de existir un remedio para tu alma, debería de existir mujer, un remedio para ti. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que es la que mi gente, yo soy Walter y estoy aquí con ustedes, un saludo muy especial para la revista WhatsApp.